Hola amigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Toni, ha sido un placer estar aquí. Por favor, por favor, por favor, que está hablando un señor de público, silencio todos. Vengo de Barcelona y ha sido un auténtico placer estar aquí esta noche. Y bueno, quería decir una cosa, si me permitís, con esto de la FIFA Interactive World Cup de FIFA 13, del campeonato de videojuegos, tenemos cinco representantes españoles y tres están muy bien situados para llegar a cuartos de final. Yo creo que es un hito que ahora mismo no le damos importancia que tiene, la importancia que tiene, pero en el futuro yo creo que será muy interesante repasar estos acontecimientos, y estoy convencido de que van a hacer un gran papel. De hecho, está defendiendo el trono un español, un asturiano, Alfonso Ramos, y va a ser muy interesante ver qué hace a lo largo de este campeonato. Ahí está, cuartos de final y Mourinho semifinales, le critican. Tenemos un campeón que ha sido dos veces campeón del mundo de este FIFA, y es algo maravilloso, y eso Mourinho no puede vacilar de ello de momento. Muy bien, muchas gracias. Y espero que hablemos un poquito más de otros equipos, ya no solo en punto a pelota, sino en todo lo que vendría a ser el... ¿De cuál? ¿De qué equipo? Hombre, y del español, por ejemplo, estaría estupendo, ¿no? Aguirre bien, Aguirre. Aguirre muy bien, no nos podemos quejar de absolutamente nada, pero ojalá el sistema mediático ayudase, ¿no? A que abrilásemos del 18 equipos más, no solo de Barça y de Madrid, no lo digo por punto a pelota ni mucho menos, sino que... Por supuesto, imaginaos que más... Está claro que no. Hoy hablas muy bien tú, ¿a qué te dedicas? Yo estoy estudiando periodismo, y bueno, de hecho, intento ejercer cuando puedo y cuando me dejan, y de hecho estoy aquí trabajando en Madrid, y he aprovechado la ocasión para venir a punto a pelota. MundoGamers.com y ArcadiaGamers.com. Son dos páginas de videojuegos. Videojuegos también, ¿eh? Ahora estamos encarando un poco a la competición de videojuegos, de hecho, venimos de Barcelona, de la... Esta era una pregunta simplemente de sí o no, ¿eh? Es que me gusta mucho el micro, lo siento, Josep. Ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.